Gente, os recuerdo que en la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código SIN SANGRE Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usar el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que os traigo un desafío desborjado en sorbete Básicamente chicos, en este desafío tenemos que mejorar un arma en un banco de mejora de armas Así que chicos, os voy a llevar a donde se encuentra una de estas máquinas y os voy a enseñar como se mejoran las armas Aunque imagino que ya lo sabréis, pero bueno, si no, os llevo allí chicos Vale chicos, pues nos dirigimos hacia carretes comprometidos que se encuentra justamente en esta ubicación del mapa, vale, justamente aquí Y aquí dentro, sé que siempre, bueno, aquí dentro, incluso aquí fuera, sé que siempre sale una máquina de mejora de armas, vale Lo que tenemos que hacer es pillar algo de materiales, vale, tenemos que pillar 50 de cada material, pillar un arma gris Porque tenemos que hacerlo con un arma gris, porque si no, bueno, si no nos pide básicamente más materiales Porque por ejemplo, mira chicos, este arma verde, pues nos pedirá, creo que son 100 de cada material, 150 de cada material para mejorarlo O sea, que va a costar bastante más mejorarla Así que ya pide 50 de cada material, pillar básicamente un arma gris y lo traigo aquí para mejorarla Vale gente, tenemos ya lo que viene siendo el arma gris, vale, veis que tenemos el fusil gris Y yo os recomiendo básicamente chicos, que vengáis a cumplir lo que viene siendo este desafío con armas grises, vale Porque básicamente nos pide 50 de cada material, no es mucho, realmente no es mucho, lo he conseguido básicamente en un momentino Y básicamente pues eso, que lo podéis mejorar al momento y cumplir el desafío al momento Así que viene con 3 armas grises, que si no me equivoco pide básicamente 3 armas para mejorar 3 armas, o sea, tenemos que mejorar 3 armas más, da igual que sea la misma o sea otra diferente, vale chicos Así que os recomiendo de eso chicos, que vengáis con 3 armas grises a mejorar cada una de las armas Y cumpliréis así de esta forma el desafío Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y recordad usar el código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite Adiós